Si eres del signo de cáncer, este mes de junio te va a dar un poco de poder. Habías pasado de alguna manera como debajo de la mesa, como un poco desapercibido. Y este mes de junio para cáncer es un antes y un después. Las experiencias, la seguridad, el poder personal se van a notar en ti. Y no porque otros lo reconozcan nada más, que si lo van a hacer, sino que tú también lo vas a sentir. Para cáncer es una buena oportunidad de decir, esto es lo que soy, esto es lo que básicamente hago, lo que he aprendido y de lo que soy capaz. Así que si eres del signo de cáncer, piensa menos, porque los bloqueos te los estás creando tú mismo. Mira esta carta del colgado, esta carta yo siempre les hago la referencia. La cabeza está hacia abajo, pero si tú cambias de actitud, tanto con el presente como con el pasado, fíjate que sigues estando de pie. Entonces, para cáncer, esas experiencias o esos bloqueos o situaciones negativas o los errores que cometiste, úsalo como gasolina energética para salir adelante y que ahora seas ese emperador o ese rey que está recibiendo su trono, porque ya me sacudí, ya aprendí, ya sé hacer las cosas. ¿Cuál es la recomendación para cáncer? Mira, el sol, imagínate, es una carta maravillosa cuando te sacudes todo aquello que te impedía avanzar, porque las limitaciones que tenemos nosotros son nuestros propios bloqueos mentales, esos son nuestros enemigos, el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro de nosotros. Entonces, todo aquello pensamiento, toda esa incongruencia, una vez que, vamos a decir, tomamos conciencia de ello, las vencemos y a partir de ahí nos conectamos con nuestra propia energía. La energía del sol a mí me encanta y en este caso para nuestros amigos de cáncer, porque es como la fuerza, ¿no? Es el poder, viste que de vez en cuando de amarillo, hazte unos baños de girasol, utiliza todo el mes de junio un cuarzo, citrino y recarga las pilas con la energía del sol. ¿Pueden recibir algunos bañitos de sol? Sí, claro, con la energía del sol se recargan, inclusive se limpian, digamos que otras señales aquí, y pueden tomar una decisión muy importante que dejaron postergada en su pasado, justamente por aquellos bloqueos mentales. O por las inseguridades, ya es tiempo de decir, bueno, de esto aprendí, miren lo que me convertí, y listo, maravillosas cartas para nuestros amigos de cáncer.